Argentina se está beneficiando de la innovadora tecnología de China para conseguir su transición energética con soluciones vinculadas a la energía eólica que permitirán al país sudamericano acercarse a su objetivo de llegar en el año 2025 con un 20% de energías renovables no convencionales en su matriz. Un ejemplo de ello lo constituye el Parque Eólico Loma Blanca, ubicado en la provincia meridional de Chubut, conectado con éxito al Servicio Eléctrico Nacional y construido por las firmas Gold Wind y Power China Limited. El complejo está situado a las afueras de la ciudad de Puerto Madryn, una urbe que surgió tras el arribo de inmigrantes galeses en julio de 1865 y que ahora cuenta con importantes industrias como la pesquera, la del aluminio y el turismo. Según datos de la Cámara Eólica Argentina-SEA, la región de la Patagonia Argentina cuenta con recursos eólicos que están entre los más abundantes del mundo con una velocidad media de 9 metros por segundo durante todo el año. El complejo ubicado en la provincia de Chubut se divide bajo la denominación 1, 2, 3 y 4 y se suma a otro construido por Gold Wind y Power China Limited en la localidad de Miramar, en la central provincia de Buenos Aires. De acuerdo con explicaciones de la CEA, la energía cinética del viento se transforma en energía eléctrica gracias a los aerogeneradores, que en el caso de Gold Wind son de imanes permanentes de accionamiento directo. Antes, la región de la Patagonia sufrió escasez de energía en las horas de mayor demanda. La finalización de nuestro parque eólico ha aportado múltiples beneficios, como aliviar en gran medida la falta de recursos energéticos locales, impulsar el desarrollo de industrias locales relacionadas con la energía eólica y la formación de talentos relacionados con la energía eólica. Además, nuestros propios aerogeneradores de imanes permanentes de accionamiento directo son tecnológicamente avanzados y han impulsado la confianza local en las marcas y tecnologías chinas. Argentina estableció en el año 2015 una normativa sobre energías renovables no convencionales, según la cual en el año 2025 ese tipo de energías debería alcanzar un 20% del total nacional. En ese marco destacan los parques eólicos de Gold Wind, que tienen un total de 109 aerogeneradores con una capacidad instalada de 355 megawatts, habiendo entrado a la operación comercial en abril de 2021 y dando a Argentina alrededor de 1.600 millones de kilowatts de energía limpia al año. Ello equivale a una reducción de 800.000 toneladas de carbón estándar y 2 millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono, con el consecuente valor no solo en la transición energética y el desarrollo económico de Argentina, sino para mejorar la vida de la población local. Yo estoy a cargo de la operación y mantenimiento de los parques eólicos y en esa función tengo un equipo de trabajo que diariamente planificamos ciertas actividades para mantener nuestro objetivo principal, que es obtener el mejor rendimiento de estas máquinas, de estos parques eólicos, a lo largo del tiempo, de los años. Según datos publicados por la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico CAMESA, cuatro de los 10 parques eólicos con mayor eficiencia operativa o factor de cargas de Argentina de 2022 fueron los parques eólicos operados por Gold Wind, incluidos los parques eólicos Loma Blanca 1 y Loma Blanca 3, que ocuparon el primer y segundo lugar, con el 60,84% y el 60,83% respectivamente. Con información de la oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua.